Bogotá, Colombia, nos venimos a visitar a un gran amigo que es Álvaro Clavijo, es el chef del Chato, que es un restaurante que está en las grandes listas del 50 Best, en el Mundial y en el Latam. Vamos a traerle acá un vino increíble de Pangeuedé a Concagua, que es Montelig, una mezcla tinta de Fonsimental, de ahí nos vamos a preparar algo, Álvaro va a preparar algo bien cárnico, rico para este vino, y luego terminamos con pisco a Mauta, que se va a ir a la barra del Chato, para que puedan hacer una especie de Espresso Martini con este pisco. Así arranca vino, tapa, cócteles, ya. Interedísimo en el comedor del Chato, en uno de los dos turnos de noche que tenemos acá, así que desde ya te pido disculpas por el ruido ambiente que hay, pero bueno, es un restaurante dinámico, activo, así es que es como es. Ahora, el lugar perfecto para esta mezcla tinta chilena de Aconcagua, de la zona de Pangeuedé, que es de la Viña Fonsimental, el vino se llama Montelig, va a funcionar perfecto por lo que tienen acá, y ya te cuento que es una mezcla tinta, con base de Cabernet Soñón, un toque también de Carmener y Petit Rot. Nariz, es como, no sé por qué, no sé cómo decirlo, pero es como la típica nariz de Fonsimental. Tú pruebas un caravante, pruebas un Tatai de Cristóbal, incluso, que es el Carmener de Superlujo, y tiene esta cosa de fruta madura, generosa, rica, envolvente, y es de fruta muy madura, muy rica, envolvente, expresiva, y acá vamos a la boca. Está a casi 10 años de su cosecha, es un vino que está súper vivo todavía, súper, súper vivo, vibrante, pero son vinos además golosos, son vinos amplios, pero que llena la boca, que llena el paladar, lo estimula mucho, está lleno de capas, son estos típicos vinos, cuando escucha la verdad, es complejo, es un vino complejo, que tiene mucha información, muchas capas, muchos estímulos, la madera no sobrepasa jamás a la fruta, y además algo curioso, tiene un alcohol bastante alto, si no me acuerdo, 14 y algo, 14.8, que es bastante, y no se nota así, porque, como es una fruta balanceada, como hay una rica serie de fondo, probablemente aportada por el petierro, de alguna manera ayuda a equilibrar. El vino que pondrías en la mesa, con algo que le haga el contrapeso, algo de verdad, que funcione en las grandes ligas, y después está el vinazo de Fonsigüe, un tal Montelic, la mezcla tinta poderosa, y a la vez elegante, de Panquehue, en el Valle de la Conca, bueno, nos vamos a la cocina del Chato. Hicimos una pequeña trampa, con mi amigo Álvaro, con mi compadre, gracias por recibirnos en el Chato. Feliz de tenerte acá otra vez. Pero ahora estamos con este vino, que es Montelic, que ya quiero que lo juegue, ya está servido, y yo sé que tú tienes una idea. Salud. Dime qué te parece, saludos. Qué rico. Es un vino muy deseado, glucurú, es un vino más delicioso. Yo lo había visto, pero no lo había probado. ¿En serio? Pero, wow. Qué rico, ¿no? Ahí está una sola botella. ¡Corte! Entonces, entonces tenemos una fiesta muy especial de carne, ¿no? Es la joroba de la res, de un ganado xamasegú, que es un corte con mucha grasa. Lo que hacemos es cocinarlo en un fondo muy lentamente, y lo vamos a acompañar de berenjena, que lo que hacemos es aparrillarlas, las limpiamos, plátano frito asado, plátano dulce, es una mezcla de alimentación, tomate fresco, y una salsa de tomate con ajito pito. Ah, y acá tenemos otra salsa magia, ¿es como una demi glas? Sí, entonces esto es como una demi, pero con el tendón de la res y pimentón. Ya. Y un poquito de cebolla. Sí, velo. Y vamos a acompañar con algo fresco, es un poquito de agua de tomate fermentado, con el mieldo, y un tomate madurado fresco. Entonces, digamos que, acá podrían aproximadamente usar un brisket, yo solo pongo una carne de larga cocción, me gusta mucho, pero mira, mira como, si te has comido un brisket, tú que a ti lo has comido por todo el mundo. Esto ya va como una guarnición. Sí, es un tomatico muy sencillo, lo terminamos acá encima. Entonces, esto es la flor de, 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 de eneldo, lo que hacemos es simplemente curtirla. Entonces, digamos que acá, lo que hacemos es poner los tres platos al mismo tiempo en la mesa, acá lo terminamos con un poquito de este guiso, le ponemos la salsa encima, que le da como esa, esa carne, ese tendón, le da como esa melosidad increíble. que le da como ponganla todo nomás, papi, ahí. Ahí estamos. Y listo. Vamos a probar, ya, con el mundo y entro vamos a compartir, esa es la idea. Sí, te les trae cubiertos para probar, por favor. esa es la grasa mojito, pero medio tibona, según lo siguen. Yo pensaba, cuando le explicaba lo de la moroba, y la grasa, pensé que era pura grasa, y es pura carne con mucha grasa, pero muy sabrosa. Ahora, un poquito de vino. No, guau. Guau, qué rico ese vino. Este deberíamos tomar todos los días de nuestra carne. Ya, de esa, yo no con esta carne. La varensina está acá. Entonces, tienes que mezclar un poquito de las dos, exacto. Y la banana, la tibana. Entonces, al final, un poquito de sal, de los tomates. Tiene como un, se me ha enviado, pero... Me parece que es una buena mezcla, ¿no? Como esto, con el vino. Y esto, por ejemplo, para compartir, que esta es la esencia de este programa, poner al centro de mesa, toda esta carne, las guarniciones, y va, va sacando. Está picando, ¿no? Muy bueno. Un momentito. Muy bueno. Y esto parece inconexo, pues súper fresco, pero te resetea. Salud, de verdad, un placer. Gracias por venir, transportar este maravilloso vino y compartir un poquito la cocina, que hacemos acá. Extraordinario. Chile, Colombia. Chile, Colombia. aquí en la copa y en el plato. Salud. Nos metimos en la barra de Andrea, hace un poco agachadito para que no nos tarde, para que pruebe pisco chileno, de verdad. ¿Cierto, Andréita? Me muero de ganas. Acá estamos en la barra, estamos ya en el piso de abajo, en el chato, y que lo primero que probemos en el pisco este es el amauta. Amauta significa sabio. ¿Sabio? Solo los sabios saben disfrutar. Desde acá, vamos a ver, primero, vamos a hacer un brindis contigo y quiero que me cuentes que te parece esto de un corte bastante artesanal, es delicioso y se hace con mucho amor. Lo más muy frutal, además muy frutal, ya se nota como de caramelo, pasan todas como de especias, de negro, de rojo, y es súper estimulante, súper sabroso, no sé qué piensas. Es fácil de tomar, los sabores que percibí primero fueron como avainillados, se siente como enroque, se siente muy rico, muy fácil de tomar, es meloso, demasiado meloso, y creo que... Boca, enorme. Me lo tomarías, ¿dónde se te ocurre algo que tengas acá en barra que puedas ir con este monstruo? Sí, de hecho, siento que me voy más como a un clásico, podríamos preparar como un pisco martini, hacer como un espresso martini, pero con pisco. Tenemos de hecho un licor de café que siento que le iría muy bien. Bien, parece increíble. ¿Te damos, no? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Vamos, de una. 40 mililitros del pisco. Tenemos un expreso con café colombiano. Vamos a ocupar 25 mililitros, es más que suficiente. Ya que estás en Colombia, vas a probarlo con un licor de café colombiano que se llama Café 8. Y vamos a utilizar 30 mililitros de este licor de café. Y una cosa súper importante para realzar los sabores es una pizca de sal. Nos va a ayudar mucho a resaltar todo el sabor del cambé y siento que le va a ir muy bien a estos piscos. Va a estar muy bien. Un hielo. Y vamos a chequear. Una copa nicanora muy helada. Mezclamos un poco y servimos. Y nuestro garnish es una galletita que hacemos de café. Creo que le va a caer también muy bien. Y además con café colombiano recién sacado. Increíble. El sabor es súper rico. Creo que hace igual. Es espectacular porque además tira así en un minuto y dice este tostado es amauta oak que tenía roble tiene una nota como de cafeta. Entonces esto es muy bueno. Espero que te haya gustado. Salud. ¿Sí no? ¡Wow! ¡Qué es lo difícil! ¡Buenita! 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 Muchísimas gracias por recibirnos en esta barra. ¡A ti! ¡Gracias por venir! Y desde el Chato, Bogotá, Colombia decimos adiós. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, como siempre digo, comentar, darle like y suscribirte. Cuando te suscribas activa la campanita y así te va a recordar que todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves, 17 horas en punto. Estamos con nuevos capítulos de Vinos Tapas Córdoba así que nos bebemos. ¡Chocala! 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 ¡Chocala!